El día tan esplendoroso tenemos hoy, es un partido de altísima calidad, ya lo dije antes, pero quiero recalcarlo, el clima es sensacional, que a gusto estamos, doctor. Y el ambiente en el público es uno que verdaderamente me alegra porque ambas aficiones están alentando a sus futbolistas. ¡Qué emocionante encuentro! ¡Ay, qué bonito es el fútbol! Este es un gran monumento al fútbol, le sobra prestigio e historia. ¡Ah, por cierto, ya empezamos, doctor! ¡Milagrosamente le llega directo al balón! Decide apoyarse atrás. Tiene un largo trazo hacia adelante. Brenet. Continuamos sin gol, esto está 0 a 0. Al final mucha posesión, poca penetración. El entrenador y la afición tienen razón, están muy molestos. Y juegan hacia adelante. Y ahí va una pelota larga. Viene con el balón y picotea el esférico. Busca un compañero. Encontró el compañero. Se apresura para alejar el balón. 15 minutos para que termine la primera mitad. ¡Qué bien la paró! ¡Se la sacó el rival! El desafío es muy justo y se indica vuelta. ¡Eso pudo ser tarjeta, pero no para el árbitro! Pero puede que en la próxima no tenga tanta suerte este jugador. Eliminados gracias a una contundente defensa. ¡Qué jugador, madre mía! ¡Qué jugador, madre mía! ¡Y le pega con tu pie! ¡Qué jugador, madre mía! ¡Qué jugador, madre mía! Impresionante disparo. ¡Imparable! A eso le llamo definición. Justo en el ángulo. Sabía por instinto en dónde estaban todos. No lo pensó. ¡Cuál espectacular! ¡Qué jugador, madre mía! ¡Y le gana, madre mía! ¡Sola, madre mía! ¡No lo pensó! ¡No lo pensó! Volvemos con el marcador 1-0 Son los dueños del trámite del partido Deben mantener la concentración para sostener su ventaja Intenta filtrar ¡Atención que viene el contragolpe! ¡Están buscando penetrar! ¡Qué imponente técnica de golpeo! ¡Acaba el primer tiempo! Ha pasado rápido por ambos equipos Comprendiendo en realidad y fue un juego En la particularidad de Martinoli Su actuación me ha gustado muchísimo Y estoy seguro que a sus aficionados también Los jugadores estaban muy contentos por el resultado La cuestión es si podrán mantener esta ventaja 45 minutos más La diferencia solamente es de un gol Así que el segundo tiempo puede ser magnífico Si alguien acaba de volver del descanso Solo se han perdido los primeros instantes del segundo tiempo ¿Y la diferencia? Se metió en camisa de 11 varas Y se marcó el tiro libre Va hacia el extremo izquierdo Recibe el pase en el área ¡Este es un placer absoluto! ¡No tiene muchas opciones! ¡Tiene que aguantar un poco más! ¡Gran pelota! ¡Fierraso! ¡Descomunal! ¡Y le marcan el fuera de lugar! ¡El portero le pegó verdaderamente impresionante! ¡La saca casi del estadio! ¡Un pase fuerte hacia adelante! ¡Dispara largo! ¡La idea era buena! ¡Pero fallaron en encontrar a alguien al final! ¡Lo tenía muy claro! ¡Pero el pase no estuvo a su nivel! ¡La maneja en largo! ¡Ahora buscan meter el balón! ¡Esto termina en gol seguro! ¡La juega hacia el extremo! ¡Quieren tirar un centro desde aquí! ¡Es hora de ver algunas caras nuevas en la cancha! ¡Se acerca a la línea de fondo! ¡Puede sacar el centro! ¡Dispara desde aquí! ¡Esa no era una pelota nada fácil! ¡Estuvo muy bien al atajar! ¡Buscan hacer daño por la banda! ¡Buscan hacer daño por la banda! ¡ ¡Dónde agaró sabroso! ¡Brenet! ¡La patea hacia adelante! ¡Busca colarla! ¡Brenet! ¡La patea hacia adelante! Y acá viene el pase largo al espacio Y la recuperan tan pronto como la perdieron Me parece señor Martinoly que los defensores se han relajado en demasía Lo dejaron escapar y por poco lo riquieron ¡Cortó el balón! ¡Es todo! Los técnicos se dan una bala al final Este triunfo hay que considerarlo en la victoria de la defensa Que estuvo muy atenta y concentrada durante los 90 minutos Señor Martinoly pues lindo, lindo el juego no fue Pero al final cumplieron con su chamba y eso es lo que impon ¡Es momento de cerrar la transmisión!